... Pues hemos organizado esta protesta aquí en la Plaza San Jaume de Barcelona para dar apoyo y solidaridad, bueno, para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con Egipto, con los activistas, los manifestantes de la Plaza Tahrir y de todo Egipto que están pidiendo que el régimen militar o la junta militar que gobierna ahora el país que ceda ya el poder o la autoridad civil. Y bueno, hemos venido a apoyar porque además desde Tahrir las informaciones que nos llegan son muy bestias, muy duras, la represión está siendo impresionante, hay muchos detenidos, bueno, miles de ciudadanos están siendo procesados en tribunales militares y queríamos mostrar su apoyo y sobre todo que ellos lo sepan, que desde aquí se está siguiendo lo que pasa, interesa y bueno, que estamos con ellos. Gracias. 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 Gracias.